De Roma te desapareces y a Genesano te vas, y allí a conocer te das milagrosa una y mil veces. Señora, por buena suerte, tu buen consejo imploramos, para que todos tengamos buena vida y buena muerte. No de tus glorias me alejo, cuando honrada te diviso con nombre de paraíso, de gracia y de buen consejo. Señora, por buena suerte, tu buen consejo imploramos, para que todos tengamos buena vida y buena muerte. Prodigiosamente tiene Dios a tu imagen sagrada, tan de la su mano colgada, que en el aire la mantiene. Señora, por buena suerte, tu buen consejo imploramos, para que tengamos buena vida y buena muerte.